Breves del espectáculo Shakira es acusada de ser una Illuminati por su fantástica coreografía de Girl Like Me. Hola, les comento que son muy pocas las estrellas latinoamericanas de la música que han logrado un éxito internacional tan extraordinario como el de Shakira. Tal vez es por eso que la estrella colombiana ha estado en el centro de rumores de que hizo un pacto con el diablo para lograr el éxito arrasador del que goza. De hecho, ese fue un mito urbano durante los 90 para explicar el éxito de Shakira. Ahora, otra vez Shakira es acusada de ser una Illuminati tras compartir un nuevo video en su cuenta de Instagram donde aparece junto a dos bailarines del reconocido grupo de danza francés Geometry Variable quienes aparecen en el video musical oficial de la canción Girl Like Me. La estrella colombiana y sus bailarines contaron en este video cómo surgió la famosa coreografía de esta canción que ha inspirado un reto viral en TikTok para imitar sus pasos de baile. La verdad es que Shakira es muy perfeccionista y atendió cada detalle de esta coreografía cuidando incluso la posición de los dedos. En los ensayos, ella corregía los movimientos que nosotros mismos habíamos creado. Contó uno de los bailarines, quien aseguró que fue extraordinario trabajar con Shakira pues es muy cuidadosa con cada detalle y al final resultó ser muy fácil trabajar con ella ya que aprende muy rápido. Lo dijo así, ella aprende muy rápido, ella es muy profesional, es siempre atenta a todos los detalles, pensé que iba a tomar mucho tiempo, pero al final no fue así, aseguró el experto bailarín. En dicho video, Shakira y los bailarines realizan una compleja serie de formas geométricas con los brazos y las manos, las cuales provocaron el asombro y la admiración de los fans de Shakira. Sin embargo, otros seguidores de la colombiana expresaron su indignación, pues señalan que estos movimientos pertenecen a la sociedad secreta Illuminati. Recordemos que muchos famosos son señalados frecuentemente por, supuestamente, pertenecer a esta secta, a la cual acusan de pretender imponer un nuevo orden mundial. Es por eso que le escribieron, Estos son algunos de los comentarios que pueden leerse en la reciente publicación de la estrella colombiana. Por muchos años, Shakira se ha mantenido en la cima de la popularidad, y este 2021 parece que no es la excepción, ya que está sonando fuerte con su nuevo éxito musical en colaboración con The Black Eyed Peas. El hit Girl Like Me se viralizó en redes sociales, donde Shakira conquistó con su fresca coreografía e inspiró un desafío viral de TikTok, con millones de fans tratando de recrear sus movimientos de baile. El estreno del video musical a principios de diciembre causó furor, y a más de un mes de su lanzamiento sigue haciéndolo. Y bien, ¿qué opinas de las acusaciones de que Shakira es una Illuminati? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. ¡Mandamos cariñosos saludos a Ana Franco, Luis Felipe Tineo Mucha, Reina Ventura de la Cruz, Monserrat Berenice, Fidela López, Efraín Pérez, Raúl Alegría, soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima!